Hoy estamos todos intentando acortar distancias, estar más cerca de los que queremos. Por eso hoy te presento 11 aplicaciones para que puedas hacer videollamadas, videoconferencias. Arrancamos con Skype. Te permite estar con 10 personas al mismo tiempo en una videollamada. Y 25 si es solamente audio. Además, realiza traducciones en tiempo real. WhatsApp. Por WhatsApp podés hacer videollamadas con hasta 4 participantes. Pero en su versión web no tiene esta posibilidad. FaceTime. Solamente para aquellos que tengan iPhone. Y te permite hasta 32 personas al mismo tiempo. Hangouts. Esta es una aplicación que se generó para competir con WhatsApp. Venía con todos los celulares y nadie sabía que la tenía. Google Duo. 8 personas. Discord. 50 usuarios al mismo tiempo. Zoom. Esta está buenísima. Pueden juntarse hasta 100 personas al mismo tiempo en una videoconferencia. Sirve mucho para el laburo, por ejemplo, para tomar clases. Hasta de Zumba. Grubeo. 12 personas. Instagram. También te permite hacer videollamadas. 4, nada más. Snapchat. 15 personas al mismo tiempo. Y Facebook Messenger también te permite hacer videollamadas o videoconferencias. Hasta con 50 participantes. De los cuales solo 6 pueden compartir su video. 11 aplicaciones. Todas gratarola. Para que vos puedas estar más cerca de los tuyos.